Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Wiki Influyente. Nuestro personaje de hoy es Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, mira, aquí a tus órdenes y gusto estar contigo. Bueno, y esto se trata de conocerte, así que cuéntame, ¿qué es lo que te gusta comer? Pues mira, me gustan mucho los mariscos, el pescado, los camarones, creo que es muy nutritiva. Vengo de una dieta rigurosa, déjame decirte, donde prohibido todo lo que engorda. ¿Y en cuanto a lo que te gusta ver? ¿Te gusta ir al cine o te gusta ver series? ¿Qué género te gusta? Soy fan de todas las películas o las series que tienen que ver con la Edad Media, con Juego de Tronos, con la mitología, la historia. Me quedo más con el suspenso, me quedo más con el tema de la Edad Media, con la aventura. Muy bien. ¿Y en cuanto a tu música, qué es lo que escuchas? Me declaro fan de la música de Juan Gabriel. Los últimos conciertos que hayan en la auditoria eran cinco horas y media. Bueno, ahora tus hobbies. Sabemos que trabajas aquí, ya nos platicaste, pero ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, tengo una viva de cinco años, tengo un niño de 11 años. Los poquitos tiempos que tengo libre es estar con la familia, disfruto mucho estar con la familia. Muy bien. Ahora, cuando eras chiquito, ¿qué era lo que querías ser de grande? ¿Qué soñabas con ser de grande? Híjole, ¿te podré decir que querías ser abogado, lo cual lo soy? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cómo lo utilizarías? ¿Y cómo sería tu disfraz, tu uniforme? Yo creo que más que un poder de manera personal, sería un poder compartido para que muchas personas trabajáramos para quitar esa enorme desigualdad entre los que muchos tienen y entre los que prácticamente no tienen nada. Ok, y ya, la última. Si México fuera una persona, ¿cómo sería y por qué? Me refiero, ¿sería hombre, mujer, niño, adulto, un viejo? Pues mira, yo creo que podría ser hombre, podría ser mujer. O sea, el tema del género no podría ser. Y yo creo que México tiene muchos jóvenes, tiene mucha experiencia de gente que ha vivido. Y yo creo que tendríamos que ser un país donde haya mucha clase de media y donde la separación entre los que menos tienen y los que más tienen cada vez sea menor. Muy bien. Pues eso es todo, Manuel. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, agradecerte mucho. La verdad es que ese tipo de entrevistas están padres porque puedes decir, más que hiciste, que a veces son muy cuadrados el tema de los políticos, es más así en confianza y te agradezco mucho. Pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.